Siempre que preparo la comida así, mi casa es una fiesta. Para comenzar la receta de hoy, vamos a necesitar dos zanahorias. Primero, lávalas y pélalas para posteriormente cortarlas en láminas finas. También contaremos con dos puerros, que siguiendo el mismo procedimiento de las zanahorias, los dejaremos bien picados, tal y como estoy haciendo yo. Otro de los ingredientes fundamentales para elaborar esta receta de empanada de hojaldre es el pollo. Toma dos pechugas de este y añádeles sal y pimienta molida por ambas caras. En una sartén grande, vierte un par de cucharadas de aceite de oliva. Enciende el fuego y cuando esté caliente, añade las pechugas. Las marcaremos durante unos minutos a fuego medio-alto por las dos caras. Genial, cuando las tengas, retira las pechugas de la sartén y reserva hasta más tarde. Aprovecharemos la misma sartén añadiendo otro poco de aceite si fuera necesario para cocinar la verdura picada anteriormente. Agrega una pizca de sal y sufría a fuego medio-bajo hasta que todo quede pochado. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Llegados a este punto, incorporaremos 80 ml de vino blanco para cocinar. Lo dejaremos cocinando un par de minutos hasta que veamos que el alcohol se haya evaporado. Más tarde, agregaremos 200 ml de caldo de pollo. Junto con otros 200 ml de nata para cocinar o media crema. Mezcla bien. Cuando notes que la salsa empiece a hervir, será el momento de poner las pechugas marcadas de nuevo en la sartén. Cúbrela con la tapa y cocina unos 10 minutos a fuego medio para que las pechugas de pollo se hagan por dentro. Transcurridos los primeros 5 minutos, recuerda girarlas. Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidores de Food and Glory, Estela Rodríguez y Víctor Castillo. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigos. Pasado el tiempo indicado, apaga el fuego y retira el pollo. Pósalo sobre un plato y con ayuda de dos tenedores comienza a desmenuzar su carne. ¡Estupendo! Ahora solo nos queda devolverlo todo a la sartén e integrarlo con la salsa. Lo cocinaremos un par de minutos más sin tapa para que se evapore el exceso de líquido. Cuando termines, retira la sartén del fuego y deja que se enfríe. Para el siguiente paso, vamos a necesitar dos láminas de hojaldre de forma rectangular o cuadrada. Estas son de 30 x 30 cm. Desenrolla la primera lámina y con un tenedor pincha toda la superficie para evitar que la masa se hinche durante el horneado. Nuestra cremosa mezcla de pollo y verduras ya se ha enfriado, así que es el momento perfecto para ir colocándola encima del hojaldre. Recuerda que es importante dejar entre uno y dos dedos de margen sin relleno por los bordes. Ayúdate con el dorso de una cuchara o espátula para ir alisando el relleno. A continuación, toma un huevo batido y pincela con tu brocha los márgenes vacíos. Seguidamente, toma la segunda lámina de hojaldre de la nevera y extiéndela con el rodillo ligeramente, para estirarla un centímetro más que la masa anterior. Coloca la encima del relleno tratando de hacer coincidir lo mejor posible en las esquinas de ambas láminas. Retira la masa sobrante de los laterales. Después, sella los bordes presionando con un tenedor. Agujerea con un pincho la superficie varias veces. Pincela la lámina superior con el huevo batido. Y termina decorando, si lo deseas, con unas semillas de sésamo para aportar textura y sabor al resultado final. Pásala empanada a una bandeja y llévala al horno, previamente calentado a 180ºC, con calor arriba y abajo y sin ventilador, durante 30 minutos. Mira qué delicia, una idea de comida o cena diferente, muy sabrosa y llena de nutrientes a la que nadie podrá resistirse. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!